Subtítulos automáticos dentro de DaVinci Resolve, offline, con inteligencia artificial, completamente gratis. Centrate un poquito, ¿no? Tú lo has pedido, yo te lo doy. Y es que hemos llegado a los 700 likes en el vídeo sobre los scripts de DaVinci Resolve. Estamos ya casi por los 1000 me gusta. Muchísimas, muchísimas, miles y miles y miles de gracias. Así que lo prometido es deuda. Te voy a enseñar en este vídeo a vitaminar tu DaVinci Resolve para que puedas integrar automáticamente subtítulos con inteligencia artificial, offline, y además completamente gratis gracias a Vosk. Lo primero que tienes que hacer, por supuesto, es suscribirte a Creatubers si aún no lo has hecho. Y por supuesto, dale a like a este vídeo para apoyar al canal. Y ahora sí, sigue estos 5 pasos para poder integrar este sistema. Paso número 1. Instalar DaVinci Resolve en su versión 18, pero solo en su versión estudio. Es decir, la versión gratuita no soporta el sistema de scripting usando Python. A día de hoy estamos en la beta 5, pero seguramente cuando veas este vídeo ya estaremos en la versión 18, en la 18.1, en la 18.5, en la 19, en la 25, etc. Cuando hayamos instalado DaVinci Resolve, abrimos el programa y nos vamos a Preferencias. Y en la pestaña Sistema nos vamos al apartado General. Aquí, en Programación Externa Mediante, seleccionamos Local. Ahora cerramos el programa y nos vamos al paso número 2, que es instalar Python en tu sistema. Python viene incluido en Linux y en Mac OS. En este último caso lo tendremos en la versión 2.7, seguramente. Así que lo que tienes que hacer es instalar la versión 3 desde la web oficial. En el caso de Windows, no tendremos ninguna versión de Python instalada y tendremos que instalarla también desde su web oficial. Durante el proceso de instalación en Windows y en Mac, asegúrate de que estás seleccionando también PIP. Esto lo tienes en Customize Installation. En Linux, PIP3 se tiene que instalar aparte. Y también asegúrate de que marcas la opción de instalar las variables de entorno de Python. Y en el caso de Windows, lo recomendable también es instalar Python en el directorio raíz de tu disco duro principal, c dos puntos barra. Aquí puedes crear una carpeta llamada Python 3, por ejemplo, para que se instale ahí. Tercer paso. Hablando de variables de entorno, vamos a instalar ahora las de DaVinci Resolve, que hay que instalarlas esta vez a mano. En DaVinci Resolve, si nos vamos a Ayuda, Documentación, Desarrolladores, en la carpeta Scripting, veremos un archivo readme.txt. Si abrimos el archivo, aquí nos aparecen las instrucciones para instalar el sistema de scripts en DaVinci Resolve. Y entre estas instrucciones nos aparecen las variables de entorno. Presta atención porque esta es la parte más complicada, pero no te preocupes porque iremos paso a paso. Tenemos por un lado las variables de entorno de macOS, las de Windows y las de Linux. Son solo tres variables de entorno, pero en cada sistema el procedimiento es diferente. En el caso de macOS tienes que buscar el perfil de bash y al final tienes que añadir la línea export con el nombre de la variable seguido de la ruta. Es decir, quedaría el archivo con todas las variables seguidas de la última variable que hemos añadido con el comando export. Guardamos el archivo y ya está. En Linux es igual, solo que tenemos que hacerlo en el archivo profile dentro de barra etc. Salimos y entramos en nuestro usuario o reiniciamos a la computadora y listo. Y esto con cada variable. Sería esta, esta y por último esta. Y en el caso de Windows, para la primera variable lo que tenemos que hacer es seleccionar desde el primer porcentaje hasta el segundo porcentaje, lo tenemos aquí. Vamos a verlo un poquito más grande, aquí. Program data. Copiamos esto. Abrimos el explorador de Windows. Nos vamos a la barra de direcciones, aquí. Y aquí borramos lo que tenemos aquí. Y le damos a pegar. Y le damos a entrar. Entonces abrirá la carpeta de program data automáticamente. Y seguimos esta ruta. Blackmagic Design DaVinci Resolve Support Developer Scripting. Blackmagic Design DaVinci Resolve Support Developer Scripting. Y entonces lo que tenemos que hacer ahora es pulsar aquí, justo aquí, en la barra de direcciones y nos aparecerá aquí la ruta entera. Le tenemos que dar a botón derecho y a copiar. Y ahora nos vamos al menú de inicio y escribimos simplemente bar. Bar, como el bar del fútbol. Y aquí nos aparecerá, mejor coincidencia, editar las variables de entorno del sistema. Le damos aquí. Y le damos aquí a variables de entorno. Y aquí le tenemos que dar, en variables del sistema, a nueva. Nueva variable. En el valor vamos a pegar la ruta que habíamos copiado. Program data, Blackmagic Design, etc. Y en el nombre de la variable vamos a copiar el nombre que tenemos en nuestro archivo de readme.txt. Este es el nombre de la variable. Lo que está antes del igual. Copiamos. Y pegamos en el nombre de la variable. Resolve script API. Le damos a aceptar. Y creamos una nueva variable con la segunda variable. Resolve script lib. Copiar. Y pegar. Valor de la variable, lo mismo. Tenemos aquí la ruta. Y aquí lo que vamos a hacer en este caso es copiar lo que está dentro de las comillas. Sin las comillas. Program files. Blackmagic Design. DaVinci Resolve. Fusion script. DLL. Botón derecho. Copiar. Nos vamos a las variables de entorno. Y la pegamos aquí. Le damos a aceptar. Y por último, Python path. Es esta variable que tenemos aquí. Vamos a copiar primero el nombre. Copiar. Nos vamos a las variables de entorno. Le damos a nueva por tercera vez. Y pegamos aquí el nombre de la variable. Y por último, nos vamos aquí otra vez al archivo readme.txt. Y copiamos lo que está dentro de las comillas. Botón derecho. Copiar. Nos vamos a las variables de entorno. Y botón derecho. Aquí en el nombre de la variable. En el campo de texto. Pegar. Le damos a aceptar. Aceptamos en la ventana de variables de entorno. Y por último, en las propiedades del sistema. Si teníamos DaVinci Resolve ejecutado. Lo cerramos. Y lo volvemos a ejecutar. Paso número 4. No te preocupes porque estamos ya casi llegando al final. Y además, esto lo tienes que hacer solo una vez. Y es instalar Vosk. Vosk es el componente que te va a permitir pasar de voz a texto. Bien, lo que tenemos que hacer ahora es abrir una consola de comandos. Yo te recomiendo en Windows que te vayas a PowerShell. Abre el menú de inicio y escribe PowerShell. Power, Power. Directamente. Y te aparecerá aquí Windows PowerShell. Abrimos la consola de comandos avanzada, tan maravillosa que tiene Windows. Y aquí escribimos ese comando que vimos anteriormente que se instalaba dentro de Python. Que es pip3 install vosk. Esto es aplicable también a la consola de comandos de MacOS o Linux. Así que lo que tienes que hacer simplemente es abrir la terminal en estos sistemas. Le damos a entrar y si no tenías instalado Vosk, comenzará el proceso de instalación. Y lo hará todo automáticamente. Y solo en Windows tienes que irte a tu directorio de usuario, que en Windows es c2.barra usuarios.barra tu nombre de usuario. Y aquí vamos a crear una carpeta llamada .cache. Cache. Y dentro de esta, otra llamada Vosk. Y ya está, ya tenemos la parte más difícil hecha. Y por último, paso número 5. Instalar el script que tienes abajo en la descripción de este vídeo en la carpeta Utility de DaVinci Resolve. Esto es una secuencia de comandos, es un archivo .py que yo he modificado para integrar la función de comunicarse con Vosk. Nos vamos a DaVinci Resolve, Ayuda, Documentación, Desarrolladores. Nos abrirá el explorador y tenemos que ir a la carpeta de DaVinci Resolve. Aquí nos vamos a Fusion y luego a Scripts. Y dentro de esta carpeta tenemos que entrar en la carpeta Utility. Si no la tenemos todavía, tenemos que crearla. Y dentro de esta carpeta pegamos el script y ya está. Para que nos aparezca en DaVinci Resolve, lo único que tenemos que hacer es reiniciar el programa de nuevo. Así que ya está, ya tenemos el entorno listo para empezar a trabajar. Vamos a ponerlo a prueba, ¿no? Pero antes de nada, disclaimer importantísimo. Yo no soy experto en programación y la verdad es que no quiero serlo. Yo ahora mismo soy un entusiasta y ya está. Así que si sobre todo eres un programador profesional, seguramente vas a ver cosas extrañas. En el script, a lo mejor vas a ver algo raro, etc. En el enlace que tienes a GitHub verás todos los pasos a seguir y todas las actualizaciones que haya en el futuro, si dentro de un año o dos años cambia algo. Tú también puedes participar haciendo pull requests en el repositorio. Y ahora sí, vamos allá. Tenemos aquí este clip sobre el que voy a aplicar este inventazo que hemos hecho de pasar voz a texto. Grabación de prueba de voz a texto mediante inteligencia artificial, o mejor dicho, aprendizaje profundo, utilizando el programa de edición de vídeo DaVinci Resolve. Vamos a ver si funciona bien. Nos vamos a hora de trabajo, secuencias de comandos y crear subtítulos. ¿Funcionará? Sí, no. All right. All right. Sí, señor. Aquí lo tenemos ya. El archivo de subtítulos creado ya en mi panel multimedia. Y ahora, para importarlos, simplemente nos colocamos al principio de la línea de tiempo, seleccionamos el archivo de subtítulos, lo tenemos aquí. Los archivos de subtítulos se diferencian de los demás en que tienen este icono. Lo ves aquí, como de unos subtítulos. Y también, si lo vemos como detalle, tenemos aquí esta T que nos indica que son subtítulos. También, si hacemos scroll a la derecha, vemos que en tipo tenemos subtítulo. Lo único que tenemos que hacer es arrastrar y colocarlos justo aquí al principio, donde está el cabezal de reproducción, para que empiecen justo grabar en el fotograma cero. Y vamos a ver si funciona bien. Grabación de prueba de voz a texto mediante inteligencia artificial, o mejor dicho, aprendizaje profundo, utilizando el programa de edición de vídeo DaVinci Resolve. All right. No está nada, nada mal. Lo único que, por supuesto, nombres propios, en inglés sobre todo, van a tener problemas a la hora de ser procesados. Pero yo simplemente puedo agrandar este subtítulo un poquito, lo selecciono y pongo aquí DaVinci Resolve. O mejor incluso, me puedo ir a este y puedo poner aquí DaVinci Resolve. Justo después de vídeo, le puedo dar a Enter y generar una línea nueva. Y, por supuesto, puedo ponerlo en centrado. Y esto lo puedo eliminar. Y este subtítulo lo dejo un poquito más grande. ...utilizando el programa de edición de vídeo DaVinci Resolve. Fíjate que los tiempos... Grabación de prueba de voz a texto mediante inteligencia. Los ha clavado. Casi, casi, casi los ha clavado. Si somos muy mijitas, podríamos cambiar esto para que se quede pegado a este, por ejemplo. Mediante inteligencia artificial, o mejor dicho, aprendizaje profundo, utilizando el programa... Pero por lo demás, los ha clavado. Entonces, lo interesante de esto es que podemos editar los subtítulos, a discreción luego, dentro de DaVinci Resolve. E incluso podemos usar de guías los textos que decimos aquí. Y cuando ya esté listo todo, botón derecho, en la cabecera de la pista de subtítulos, y exportar subtítulos. Y me puedo ir, por ejemplo, a escritorio, y aquí puedo poner línea de tiempo 1, por ejemplo. Y aquí se me quedan. En un archivo .srt, que puedo subir, por ejemplo, a YouTube, o puedo usarlos en un reproductor. Comenta aquí abajo si te ha funcionado o no te ha funcionado, o si te está siendo de utilidad este trucazo para pasar de voz a texto dentro de DaVinci Resolve utilizando Vosk. Y si quieres saber todo sobre DaVinci Resolve, toma playlist. Nos vemos en Creatubes. Hasta luego. Adiós. Subtítulos, subtítulos.